Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie y la Maus Ah, vale, presento a Peri, hola Peri Hola Bueno Peri, no le quería cortar a Peri, estoy en llamado con él desde hace un buen rato Y no le quería cortar, saben que me va a ir un poquitín más laggeado el Minecraft Pero como es, no vamos a hacer cosas que realmente le pesen mucho a la computadora Ahora, hoy estaba fijándome cuánto me consumía, esto es más, lo puedo leer ahora Me consume este pack de mods un 70% de la memoria de la computadora Con que Skype me consuma 20, ya va petadillo esto Así que pónganse a pensar en que hoy puede ir un poquito más petado Pero podemos tener a Peri del otro lado que está jugando otra cosa Bueno Peri Un PVP estoy jugando chicos, por si alguno quiere saber Exacto, el tema, lo que vamos a hacer hoy es ver si podemos hacer unas nuevas tuberías La gata está comiendo atún de fondo Así que van a escuchar ruidos como que alguien se está partiendo los huesos ahí Necesito Fused Quartz y Viorantaloid para hacer las tuberías de Ender que necesitamos el día de hoy ¿Por qué? Porque he leído que estas iban mucho mejor que las otras Y creo que de esa forma podemos llevar todo lo que necesitamos de sangre al altar de Blood Magic Y de esa forma poder al fin conseguir nuestra orbe de nivel 3, creo ¿Vale? Madre mía No tienes ni idea de lo que acabo de decir, ¿no? Si, estaba hablando de Blood Magic, solo que no te estoy prestando atención Vale, chicos, en su tiempo yo le preguntaba a Peri de Blood Magic Ahora él no recuerda mucho de los mods porque hace mucho que no juegan Minecraft con mods Nos inventaron un servidor, pero como nosotros estamos liados con una serie Que por cierto, estuvimos trabajando un par de cositas de la serie hasta hace poco Que van a tener novedades quizás mañana en el canal o pasó mañana Quédense tranquilos, los de Discord ya sabrán Además creo que lo anuncié en su momento, ¿no? Si Ah, vale, entonces no hay problema Ustedes saben que tenemos los yunques estos que nos van reparando las cosas de a poco En el inventario El único problemita que hay Que es un serio problema Que no se pueden reparar las cosas con las aleaciones que se tienen de por sí O sea, no se pueden reparar las cosas de los yunques normalmente Eso debe ser por un mod que he metido Y estoy utilizando a las mascotas yunques Que se pueden llevar en la mano pero que comen pepitas Para ir reparando los objetos en la casa ¿Este bicho es mío o es enemigo? Porque si es enemigo, me sigue molestando Es enemigo Me sigue molestando bastante que se estén generando bichos en mi casa Hoy hablé con otro amigo, John, John Dalton Muchos los conocerán por la marca de ropa No sé qué marca de ropa Ayúdame un poquito por esto que me quedé medio varado Yo tampoco sé de lo que estás hablando por eso Hemos jugado a varias cosas juntos En los servidores de Mons O sea, si ven las series que nunca he terminado Más que nada las multijugador John aparece en dos o tres de ellas Ayudándome con el botany y esas cosas Me dijo que para hacer el siguiente altar del Blood Magic Tenía que conseguir una espada Que creo que me voy a centrar en hacer eso en el Blood Magic Así tengo suficiente sangre A ver, voy a tratar de buscarlo porque me dijo hoy el nombre Y me dijo que era bastante difícil También no sé qué versión del Blood Magic tengo Pero me dijo también que habían dimensiones No sé muy bien esto Me dijo que tenía que craftearme una espada del mod Que era... Ah, la espada de sangre Tengo hoja vinculada Sí, la espada de sangre Y como tal Esto no tiene... Ah, vale Tengo que Hacerlo en un ritual de vindeo con Sí Una espada de diamante Y después tengo que fijarme En cómo se hace un ritual de vindeo En YouTube En plan... Me dijo que era bastante Molesto Molesto fue la palabra que utilizó No sé Sí, bastante Vale, en plan a mí me va a costar uno y la mitad del otro ¿No? Vale, voy a necesitar Conduits Binders Binders De estos Y necesito Quetclea Class Que creo que me he hecho yo ya Varios Creo que con 6 me tendría que bastar Pero me tendría que hacer uno más No, aquí hay 18 más Me voy a poner uno aquí Para hacerme las tuberías que necesito Con esto tiene que ser suficiente Para conseguir lo que quiero hoy en este episodio También me gustaría irme al Nether Pero con Perry en la llamada Con Perry en la llamada Vale Aquí tengo dos de estos cristales Que necesito Es bueno llegar Y tener todas las cosas servidas en bandejas Es más, no sabía que tenía todo ya crafteado Bueno Eso pasa cuando juegas mucho en una serie de mods Por cierto, Perry Te iba a preguntar ¿Tú vas a volver con los mods a tu canal? Pero si no tengo canal Jaja Si tienes canal Dale Nel No, subo vídeos, es diferente Tendrías que emitir directos Podría Pero también me da falta ¿Y por qué no haces un mod du mod? Como hacen ahora Nel ¿Sabes qué significa eso? Nel Básicamente Es agarrar un mod que te guste mucho Y completártelo a full Pero en plan Darlo vuelta en el aire Nada No, es que estoy viendo otra cosa Con esa de Instagram Chicos, por cierto Le bajé los gráficos Vale, estaban bajados de antes Pero están bajados los gráficos Para poder hablar con Perry Así que No sé qué gente Yo creo que con esto Tiene que ser suficiente Para lo que voy a hacer Si no alcanza, chicos Es cuestión solo de multiplicar En la maltequina de multiplicación Que por cierto Por si no vieron en el capítulo Anterior He utilizado esa misma máquina Para multiplicar experiencia Y encantarme Toda la armadura Y este arco que está aquí Que tiene poder 4 Y fuego 1 Me hubiese gustado Que tenga infinidad Pero podemos conseguir Un libro de infinidad Gracias al mismo enderío Tendría que dormir Porque hay demasiado bicho Aquí dando vuelta Este El spawn ya lo desactive En el capítulo anterior Hay solo creepers ¿Sabes? Me he instalado Mod de enemigos Hoy John John Se volvió a suscribir Al canal ¿Sabes? Se había desuscrito Me dijo que por accidente Pero se volvió a que suscribir Y me preguntó Por accidente Me preguntó en plan ¿Lamados? ¿Cómo fue? ¿En qué estabas pensando Cuando te instalaste Tantos mods de enemigos? ¿Y tú decías lo de Koso? Lo que sentías en el Minecraft solo No, no? Yo le dije A mí me gusta La gasolina No A mí me gusta La gasolina Tener Gasolina Bastante vidilla Y por qué no te ponen ¿Y por qué no te ponen Comments Alive? Y justo me dijo Ponte el Comments Alive O el mod Creatures Solo que el Comments Alive Yo lo utilicé Y el mod Creatures Lo tengo para otro pack de mods Mi visión en Minecraft Es tocar todos los mods Para 1.7.10 Y después irme volviendo A las nuevas versiones En plan cuando vayan saliendo Nuevos mods ¿Qué te parece? Es un sueño hermoso Para un canal de Minecraft Madre mía Ya sé Pero bueno Me gustaría que Kondia haga directo Pero seguro se le peta Sí, seguro Ese es el tema No, que ya hice varias veces Directo de esto Pero como lo hice Con otro sistema de De directo Pero tuve un pequeñísimo problema Que el sistema directo Que usaba antes Ahora me peta Cuando hago directo Que es Va a utilizar el acción Si quieres un día Te enseño a configurar eso Porque antes Te acordás que yo lo usaba Y esto tiene que estar No tiene que gastar ahora Pero cuando yo Meta el bloque de oro Esto tiene que empezar A gastar en plan bestia Lo voy a meter Esto va a empezar a Gasta un poco Si Gasta un poquito chicos No mucho Un poquito El problema es que Esto no baja Alamos Eso es porque Vale Ahora está bajando Tengo un problema Que esto baja más rápido De lo que la mete Vale Voy a hacer un intento de otra cosa Voy a quitar Esta Voy a meter esta Aquí A ver si funciona así Porque si funciona así Porque si funciona así Me la saco y la pongo sobre la mesa Pero si no funciona así Esto va a estar en El grave es Extract Este es Insert Creo que es Y aquí Extract Ah porque lo tengo que poner Sin señal de reston Esto Sin señal de reston Este Sin señal de reston Y este Sin señal de reston Si ya sabemos Gracias Es una mod Vale Y ahora esto Tendría que meter sangre aquí Me está dando una bola El mod Que flipas O sea En plan Caprichosamente mal Ay que linda canción Vale Ahí está metiendo sangre Está metiendo sangre Pero Esto está chupando ¿Chupas? Chupas Vale Chupa Perichupa Si te chupas Mejor ¿Para qué? No a la velo ¿Para qué? ¿Para qué dije yo? Si la chupas mejor Esto está metiendo Bien Pero Voy a tratar De hacerlo mejor Eso dijo ella Vale Voy a meter Por aquí Eso Deja de meterla Por eso ¿Qué? Deja de meter eso ¿No ves que estás Todo el día Haciendo meterla Meterla Ah vale Eso No sé de qué tal ¿No? Perichu Ya sé No sé Dios Por favor ¿Me has pensado tú? Cabrón Sí Como piensas Yo estoy diciendo De la teoría Esto Eh Strike Insert Y aquí Meter Eh No Eh Así Y así Listo Y ahí tendría que estar Metiéndola por tres Eh Esto tiene que bajar ¿Por qué no baja? Si este Tuviste que me dijiste Eso de los mods Que yo haga directo Todo eso ¿No? Si Yo Voy a estar probando Una nueva plataforma Mixer Donde voy a ser directo Yo voy a estar Haciendo directo De Minecraft De cualquier cosa Que se me venga a la mente Y si veo que hay gente ahí Yo sigo haciéndolo Yo lo dejo ahí Lo peor que el Mixer Nunca lo probé Pero lo voy a tener que probar Para hablar Ya listo Vamos a ver Toda una configuración De Mixer Vale Ahí está Y ahora Gracias por el plato Chicos Que yo pensaba Que era Una red social De citas Mixer Cuando me lo dijo Peri No es Les digo la verdad No es un chiste Yo pensaba Que era una red social De citas Es más Tenía una compañera Que dijo Que se iba a dedicar A Subir videos A Mixer Y yo pensé Que era En plan Que iba a hacer algo Con 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 Cosas que no son Para niños ¿Saben? Para adolescentes Exacto Pero en Una que ve Mixer Es una plataforma De directo Chicos Si tengo un problema Yo lamento Que sea lo que Dios quiera 17 años Tengo Tanta sangre 17 años 17 años Es que hay una canción Que se llama 17 años No macho Es que esto No me agarra Es que si lo tenés Que abrir un poquito Si no Puedes Hacerlo con cosa Con la Con la llave Inglés Si Pero El problema Es que esta cosa Hay un tanque Que no da Y no sé si lo está metiendo mal O lo está metiendo bien Porque son 17.000 Pero el otro 32.000 Tienen exactamente La misma configuración De mierda Y no está funcionando Soy un perro Y lo sabes Y tu cuerpo Lo sabe Dale alegría Y el cuerpo De ella También Muchas veces Lo supo De que yo haya dicho 17 por 1 Y dije 71 Vale chicos Voy a dejar esto Puesto así Y veré Pero no voy a seguir Con esto Porque en plan Me da medio Perdida de tiempo Tú Cuando usabas El Blood Magic ¿Cómo hacías Para hacerte Orbes nuevos? O la crafteaba Sí Ya lo sé Genio Vale Usaba la sangre Del altar Sí Pero el tema Es que necesito Para hacer el orbe azul Que necesito yo 25.000 de sangre El altar Que tengo yo ahora Es de 1.000 Y Ah ¿Y sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué? Ir poniéndolo ahí Quedate al lado Y empiezo a cuchillarte Y hace un pequeño corte Porque eso es lo que hacía yo Siempre Sí Pero en plan No quiero rematarme A cuchillada ¿Sabes? Y por eso Existe unos corazones Del Tinkers Lo amarillo Bueno Yo no tengo Tinkers aquí Es Es muy interesante Lo tuyo Muy bien En plan chicos Antes de No voy a comentar Esta tontería Lo que voy a hacer Es irme al Nether Que es otra tontería Aún más grande Pero Con la suficiente Sí es En este pack de modos Es No Se basaron de LAN Es ¿Qué? Lo que ven No 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 Lo que estaba Viste que yo te dije Que estoy en Mixer ahora No estoy haciendo directo Ni nada Sino que estoy leyendo Hay un loco Igualito a Hitler Jugando a ver A ver A ver A ver Sí Ah Por cierto Peri Tú Grabaste Conmigo Una vez No te cagas Al vacío Che Tengo que poner algo En este portal Para no caerme Cada vez que entro Vale Vale El tema Yo hice El seguro Por aquí Joder Sí Esto va petado Ostras La de gente Que hay aquí Peri Ya me acordé Porque no venía El Nether Hola Una cabecita Flacando Arre Ostras Como petan las cabezas ¿No? Vale Voy a aprovechar Los bloques Que me dio Para construir Un respaldo En Me la están pegando Durito ¿Sabes? Muy durito Bastante durito Joder Vale Voy a poner Un respaldo Aquí chicos Porque donde Sí Ya sé que me están pegando Tres personas Al mismo tiempo No pasa Nada No pasa nada No pasa nada Eh miren Estoy acostumbradísimo Lo que vinimos a buscar Nosotros aquí No es cuarzo No 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 es arena de armas No 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 Que estaría bien Llevarme un poquito De arena de armas No 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 Lo que estoy buscando Es Draconium La mouse No Onix ¿Qué? Yo ahí Siento por Whatsapp Iba a decir Por Skype Te pasé Mi mixer ¿Me puede definir un poquito Para qué es la red social? Solo es para emitir Para directo Es como Twitch Es como Twitch Pero un poquito Mejor hablado O a la inversa Twitch es mejor hablado Ambos unir Vale Ambos te puedes expresar Como vos que la excepción Que hay veces Que te pueden bañar por resist Si te pasas muy de lanza Muy muy pero muy de lanza Te pueden bañar por resist ¿Yo puse puntos en el nether? No Eh no se me abre el minimapa Y no se por qué J Llevarme un poco Ah no está en J Vale Eh voy a poner un punto aquí chicos Porque si no Eh me voy a perder Nuevo Portal Se que estoy lejos del portal No me digan nada Pero Mejor hago un punto aquí Y después vemos Ah si mamá ¿Eh? ¿Pero estás haciendo la gran lamao? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Dijiste ah si mamá? No Se mamaron Ah Hay un video que se llama ¿En qué idioma Pensarán los sordos? ¿Los sordos? ¿Pensarán en imágenes? ¿En qué quieres que te diga ya? Por eso Además en HD 4K En 84K ¿Qué es eso de allá? Una imagen 4K Sí Ah vale Un Dark Belém Ostras 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 Perry Lo maté Uy Y un Cinder ¿Cómo vas a descargar? ¿Pensar? Che macho El Draconium se encontraba en el nether Me dijo el nether ¿No? Draconic Draconium Un Pero ya te miro A ver Le voy a mirar Peri ¿Qué? Che que lindos que son los ladrillos del nether Como que el tipo no se da cuenta que hace muchisimo que no lo veo Pero alguna vez jugaste con el Draconium mebrutio, ¿no? Sí Pero en su tiempo Y ahora decime como me voy a acordar algo de eso Si no me acuerdo ni cual era el mod que yo más quería Yo me acuerdo del primer que crafteo que hice una serie de Minecraft Yo no Yo como te crees que voy a saber tanto Lo primer que hice que intenté hacer en una serie de Minecraft fue ver si una manzana me daba semilla Para cultivar manzana Para cultivar un árbol de manzana en el servidor de los chicos Que por cierto, me entretenía en la facultad civil, nos juntábamos todos en el secundario Nos juntábamos todos en la casa de un muchacho Que no voy a decir su nombre por plan de proteger la intimidad Y nos ponemos a jugar Minecraft Minecraft Se me acuerdo Oh, lol No, no Nosotros ahí, viste, cuando estábamos En la school Nos poníamos a volver con la netu, ¿no? Y estábamos jugando Minecraft O CSGO Digamos, CSGO digo, Counter Strike 1.6 Porque ya no jugábamos al CSGO, no existía en ese tiempo ¿Cómo que no existía el CSGO? Ah, no, existía el Counter El Counter 1.6 o el Sourcer Ah, yo jugaba el 1.4 y después nos pasamos al 1.6 Que el 1.4 era una porquería de muchas ¿Y esta Dungeon de dónde salió? ¿De qué es más bien? Esto es arena nada más, ¿no? ¿Y tú a qué jugabas? Yo jugaba al 1.4 y me acuerdo que cuando sacaron mods y mapas de ese juego Nos viciamos en plan muchísimo Tanto es así que una vez estábamos dando un examen Y en plan vicio nosotros nos metíamos con las computadoras abajo del escritorio Porque nuestro escritorio daba para esconder las computadoras Y cuando venía el profesor Las cerrabas rápido y las tirabas para atrás Y cuando nos tocaba un profesor medio enclenque o medio viejo Hacíamos esa estrategia Venía el profesor, cerramos la computadora y la tiramos para atrás Y en plan un chico... Elías Ese sí le puedo decir el nombre Estaba jugando Estaba jugando Y dijo Elías No, no Y gritó No Me acuerdo Y se escuchó en plan en todo el colegio Y el profesor se dio media de vuelta y dice ¿Qué pasó? Y le dice No, no, no No sé la respuesta y esto me lo había estudiado Y la computadora la había incrustado atrás del escritorio ¿La incrustó quién? No, la incrustó en plan posta Porque quedaba como una pequeña indijita en la parte de atrás Y entraba justo la computadora Y me acuerdo que nos costó sacarla Terminó el examen No lo veíamos jugar Porque nosotros también estábamos ahí Ahí boludeando en plan mucho con la computadora Y no la podíamos sacar después Que tocó el recreo Y uff Uff El tipo se había puesto re mal Yo esto lo hice Madre mía Yo ni me acuerdo que hice Que no en esta serie Nosotros lo hacíamos igual lo mismo Solo que cuando viste Cuando estaba una profesora Lo que hacíamos Cuando nos iba un poquito más atrás Nos poníamos jugando un rato Y sabés lo que hacíamos Viste En la parte de adelante Para que no se viera la computadora O algo así Nos sacábamos las camperas La enganchábamos Y la enganchábamos con la mesa Y la dejábamos ahí Seguimos jugando O nos poníamos con el celular Al CSGO Al Counter Strike Perdón Y así nos poníamos Bolivia Y una vez vino el profesor Y nos dijo ¿Qué están haciendo? Nosotros estamos jugando al Counter Le dijimos ¿Y están seguros de jugar al Counter? Y sí Fíjate Estamos en una partida 6 vs 6 Estamos re bien ¿Querés jugar? Macho Yo tenía un profesor de lengua Qué buena onda Yo me saqué la foto Cuando me gradué Nos podíamos sacar fotos Con los profesores Que quisiéramos Y en plan Los profesores estaban todos contentos Porque decían Ay me elegirá a mí Me elegirá a mí Había la profesora Que no le elegía A un puto alumno Se quedaba ahí Remagada En una esquina Y me acuerdo que Todos elegimos Los varones Elegimos todos Al profesor de lengua Porque era el único Que se sentaba a jugar Al Counter con nosotros Nosotros teníamos Mira Teníamos Un profesor Y uno profesora Re buena onda El profesor decía ¿Vos ya terminaste todo? Y vos Si lo enterabas todo Te decía Ok Ponete con el celular Y ven y sentate acá Al lado Que jugamos un Counter Lo peor es que el tipo Sabía jugar Tipo Lo ponías ahí Con una computadora Y el loco Parecía un profesional ¡Pah! 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 El nuestro era bastante Bastante Malo Jugando No, el nuestro El nuestro parecía Un profesional ¡Pah! El otro El loco tenía 35 o 36 años Y ahora no sé Cuánto años debe tener Pero el loco Se había jugado bien ¡Pah! El nuestro tenía 20 Estaba en sus 20 Es el tipo Decía que Trabajaba Comía Comía pizza y arroz El tipo Comía pizza y arroz Durante el año Pero ganaba como procesor Se la pasaba Estudiando todo el tiempo Trabajando todo el tiempo Y que a fin de año Juntaba todo lo que ahorró Como profesor Y se iba a Japón El tipo Toma el tipo ¿De quiénes no les hablan? E inteligente como el solo ¿Sabes? Pero mira Quién está aquí ¿Con quién estás hablando? ¿De quién es? No, no, no Estoy viendo Viste Mixer Y Abraham Bass Que es un youtuber Después se fue a Twitch Y ahora está Mixer Toma pa'l tipo ¿Y quién es eso? ¿De qué hace? Se lo reconoció mucho más Por los trolleos que hacía Niño rato y todo eso A mí no me gustan Los trolleos para nada Es más Creo que debe de ser Lo que más dislike Que he puesto en YouTube En toda mi vida Pobrecito Pobrecito Que pobrecito A la gente que trollea El otro día vi uno Que Son mucha gente trolleado Que si me llegan a Joleder De esa forma en la calle Me debo en media vuelta Y no me importa Si me meten preso Que lo reviento No, lo surto No, chicos Lo siguiente Exacto Yo estoy Acá hay un directo De una personita A ver de qué es Madre mía El típico Haciendo spam ahí Instagram Su Instagram Pony Instagram Sí, síganme chicos Si algo De algo que tengo que comer Dice Ah No, no, no Chicos, chicos Te voy a comentar algo Hoy estamos jugando Skyward hace un rato Y el tipo El típico La mouse Empieza a hacer spam Pony a La mousecraft El mejor youtuber Buscarme No, no, no El mejor youtuber No puse Puse El mejor canal De Minecraft Que encontrarán Hay que hacer Un poquito de promoción Vegetta mejor Bueno, sí Bueno, yo quisiera macho Cada uno tiene su posición Sabes que No, vas a ser mejor Sabes que no estoy más suscrito al canal de Vegetta Yo qué sé Ni al de Vegetta Ni al de Willy No sos mejor guachos Somos mejor Sí, sí, pero Junto cuando estabas en directo Parecía que estabas suscrito al de Willy ¿Por qué? ¿Viste cuando deciste la promoción de canales? Sí Aparecía que estabas suscrito al canal de Willy ¿Estoy suscrito al canal de Willy? Aparecía que sí, estabas suscrito Bueno, mira tú Qué interesante Ah, y eso iba a decir Que el vídeo de promoción de canales Tuvo bastante apoyo Yo ahora lo voy a ver Cuánto apoyo tiene ahora Hay que seguir haciendo esas cosas A la gente le gusta Sí Le gusta que les digan Que puede mejorar El banner Sobre todo Esas cositas Que a nosotros Nos parecen Nos parecen Cosa cotidiana A la gente le gusta mucho Tiene 177 visualizaciones Y 29 likes Bueno Eh Yo no sé No Lo hago para Yo lo hago para charlar con alguien ¿Te das cuenta, no? Sí Soy el tipo más solo Desde que lo tengo La espalda En una forma Chicos Y otra cosita más Que tienen que tener en cuenta A mí Cuando no charlo mucho tiempo Con una ex O algo por el estilo Estoy Creo Creo mapas de Minecraft Para que tengan O está conmigo O está con Peri O con Con alguno de estos cabrones Pero Quédense El día Que me puse a hacer El mapa Del bosque de los Del bosque de los Me acuerdo Que había discutido Con mi ex Me había mandado Como Una botella y media De ginebra En plan Todo loco Una bebida Que los menores No pueden tomar Chicos Ni los adolescentes Hasta los 17 Exacto Y creo que ni hasta los 20 Se puede tomar esa cosa No Acá Rufino sí En En Cozo Ah Ah Iba a decir Estados Unidos No sé por qué mierda Sí En Santa Fe Eh Sí Pero Me la mandé Y cuando me desperté De la friolera Que me dio Eh Draconium Me encontré De la friolera Que me dio Me desperté Y ya estaba creado El mapa Y yo me quedé Como diciendo ¿Y esto quién lo hizo? ¿Quién vino? Esto yo estaba durmiendo Y alguien se puso A hacer un mapa Y después Me fijé A ver si estaban Todas las puertas Bien cerradas Y me di cuenta Chicos La dura realidad Que borracho Hago mejores mapas Que subió Pero borracho En plan Muy borracho Eh Así que ¿Qué te parece Peri? La dura realidad De la mouse Por favor Que esto se rompa Con diamante Porque Sí Tengo Draconium Peri Tengo Draconium Ok Vale El teletransporte Funcionaba De dimensión en dimensión ¿Teletransporte? Sí Porque tengo Un mod De De pets Ay que boludo que soy Ok Eso ya no te puedo decir nada Acabo de eliminar El punto Que me había dejado Para volver a Ay que Dejo Me están matando No me gusta No 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 Tú explotas No Sí Tú explotas Madre mía Ay que llena el video Con algo Con lo que sea Porque me van a matar Che Lo van a matar Chavales Lo van a matar Lo van a matar Lo van a matar Chavales Lo matan en tres En dos Y en uno Ya está muerto No 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 Que esto dura Que por suerte Cuanto más me pegan En el minecraft Más resistencia tengo No sé de qué modo es ese Pero me encanta tenerlo La mago ¿Crees que te diga algo? ¿Qué? El directo ese que hicimos Está entre Es el Top El número 9 De tus videos Con más visitas El número 1 De Draconic ¿No? No ¿Y cuál es el número 1? El de Fossil Achalo Sí Sabes que me confundí ¿No? Sí Ya sé Sabes que te lo tenía que decir ¿Cuánta gente hay aquí? Decí que los mato De un golpe ¿Pero cómo está Tu 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 Bueno Eh Quiero salir de aquí Mami Che ¿Cómo? ¿Cómo mierda Salgo de este agujero de mí? Eh Peri ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy tronando melicosa El codo Tengo duro ¿Qué crees que estaba haciendo? Chicos Tengo una idea Si me mato Como tengo puesto El mod Pero no me quiero matar Tengo puesto Un mod Que si me muero Aparezco Aparezco con todas mis cosas Pero En plan para teletransporte No sé si va a funcionar ¿Qué hago? ¿Me mato? Sí Sí ¿Cómo le gusta verme Tengo un poco de ¿Qué? Igual Tengo un pequeño problema ¿Qué? La armadura Tiene ignífugo 4 Espera que me la saco Hay algo más con ignífugo Protección Esto también Me lo saco Ah Ahí Me están reventando 10 3 8 7 6 5 5 3 5 1 0 Vale Voy a aparecer al lado de mi cama ¿No? A ver si se olio un craseo Por hacer hecho la tontería Y empieza una parte de Venoms Muy bien Qué felicidad Eh, pero no me fue tan lagueado Como pensé que me iba a ir, ¿sabes? Siéntate feliz entonces Ay, be happy Muchas, aparte Ve Vale No te voy a decir en plan Vi una Porque Eso lo aprendí De tus ¿De qué? De tus ¿De mis qué? De tus No sé No terminé Sí Qué bonito Eh, voy a meter Los bloques que me sobren En el cofre de bloques Que ya sé chicos Que tengo absolutamente Todo el Minecraft Desordenado No es necesario que nadie Opine sobre eso Que ya he visto Que dos chicos La otra vez que publiqué un video Me dijeron Las manos Perdón que Perdón que te comenten el video Yo no No perdón Es más Enfatizo en que comenten En los videos Pero ¿Por qué me ponen En plan Tus cofres son una porquería? ¿Por qué la verdad? No me hagan sentir tan mal Que tengo un modo Hasta que los ordenen y todo Bueno Tengo tres de Draconium Voy a fijarme Cuánto me consume Cada uno de Draconium De Electrones y protones Me consume Cinco mil Cinco mil Son Eh Trener 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 Cualdad Y bondad 27 38 Ay que sería épica macho Tengo tres Y con esto Me tengo que hacer Una Ostras ¿Y esto qué es? Trailer De mi Hardcore Dragon Temporal Vale Tengo que hacer La Draconic Evolution Information Table La Draconic Evolution Information Table Que se hace con uno de estos Rodeado de piedra Básicamente Es el centro Y la esencia del mod Con esa tableta Supuestamente Me va a salir Todo en inglés Pero voy a tener Algo más para leer En este pack de mods Así no me siento Tan solo Durante las noches Porque saben chicos Que un hombre En una noche de soledad Puede hacer cualquier cosa Desde Cantarse la cuarta De Van Gogh Hasta Asaltar un banco Y como yo No quiero Ni cantar La cuarta De Van Gogh Ni intentar Descabezar Un caso Puede buscar Puede buscar Lo que Hicimos Nosotros dos No tengo roca En este Minecraft Ah por cierto Estoy grabando esto Chicos A la Una Y diecinueve De la mañana Tiene de Espierto todos los días No Chicos En plan Peri es un niño Bueno Que duerme A la hora Que tiene que dormir Saben A las tres de la mañana O cuatro de la mañana Yo soy uno de esos tipos No En realidad No tendría que estar durmiéndome A esta hora Les explico Yo Me falta luz En Si esto se lo comenté A Peri Ya lo debo de tener Un poquito podrido Con esta conversación Si bastante Yo no tengo Yo no tengo luz En la parte trasera De mi casa O sea Yo Entreno En un lugar Que está Especializado Para que yo pueda entrenar Que tiene que haber luz Y yo me pongo Ahí tengo una pantalla grande Con una computadora Apartada Donde yo me pongo Mi música Y estoy en plan Una hora Entrenando Todos los putos días Y si no Dos días a la semana Me podía ir como máximo A caminar ¿Qué pasa? Cuando Como se cortó la luz En la mitad De la casa Para atrás No tengo No tengo Luz Ni para reproducir música Y como yo entrenaba Tipo 6-7 de la noche Básicamente No hay luz Ya no hay luz En esa parte de la casa Con lo cual No puedo entrenar Y estoy Hace varios días Saliendo 3 o 4 horas Por día A caminar ¿Qué pasa? Esas 3 o 4 horas Por día Son mucho tiempo Y cuando yo vuelvo A tratar de grabar Vuelvo más o menos A las 11 10-11 Y es a la hora Que se mueve Peri Que tengo que llamar a Peri Vale Tengo el Draconic Evolution Everything you need to know all in one place Everything you need Todo lo que tú necesitas Para saber todo en un solo lugar Te dejé todo loco Con la explicación Que te di ¿No? Vamos ¿Qué? Loquendo Tenemos Desde el Draconic Ore Desde el Draconium Que ya lo tengo Chaos Island Los Cometas Pigman Blood Rage Ritual of Redgonic Resurrection Computer Crafts And Open Computers Que esto me imagino Que serán cosas Que van con esos mods Que no tengo ni idea Yo Pero Yo me quiero hacer El Draconium Ore Aquí está la explicación De que es el Ore With the Fortuny Trends Echandmen Puede sacar más Ores Con Fortuna 3 A partir de Fortuna 3 Etc Sin embargo La Draconium Bend Que es Dependenciated This is This item Is No The President Will be removed In 1.0.2 If you still have Some You Shoes Made into Draconium Mingot Before you Uvdate 1.0.1 Básicamente Que es un Ore Que ya no existe El Draconium Mingot Se hace Quemando El Draconium Dust Esto te puede dar Pepita Vale Estoy aprendiendo Del mod Peri Besito Todo el inteligente El Draconium Block Después vienen Charged Draconium Block Ritual Draconium Resurrection And the Ritual of Awakening Vale Y después Aquí empieza Lo interesante Con esto Chicos Se hace Un Draconium Core This is The First Tier Component Used in En Draconium Que por Rute En Recipes Y después Tenemos El Wyvern Core Que se hace De esta forma En plan Necesito Estrellas Del Inframundo Para poder Continuar Con este mod O sea que Para Seguramente Para el siguiente Episodio Nos matemos Un Wither Porque tengo Calabezas de Wither Para multiplicar Así que nada Chicos Espero encarecidamente Que les haya gustado Mucho este capítulo De ser así Dejen un buen like Espero que les haya gustado Este peri en el episodio Aunque sea por un Corto periodo de tiempo El muy cabrón Aunque sea poco Hace todo su trabajo No lo hace De la mejor manera posible Pero Lo hace Y ustedes Tienen que aprender A apreciar Que dedicamos Aunque sea Un momento De nuestro tiempo Ustedes piensen Chicos Que Yo el tiempo Que paso Sentado en la computadora Es Básicamente Estoy casi todo el tiempo Preparando cosas Para ustedes Que si Pack de mods Hoy le dije a peri Peri No sabes la cantidad De tiempo Que tengo que estar Pero lo dije Insultando Con el blue magic En este pack de mods Y es parte De ser youtuber Pero yo me la paso bien Y el me dijo ¿Cómo fue que me dijiste? ¿Cuándo? Es muy difícil Lo del blue magic Que era Que era un mod Muy pesado Y yo te dije Bueno Pero el pack de mods La serie a mi me gusta Si Quédense tranquilos chicos Que si a mi la serie No me gustara Esto se hubiera En plan Hace mucho tiempo Ciertamente Así que Además A mi Investigar de los mods Y que me la Meta No Investigar de los mods Me gusta Yo ya les dije Que hay pequeños secretitos De los mods Que no te dicen En ninguna guía O porque los youtubers Que hacen las tutoriales Se los pasan de largo O porque no los dicen Ningunas guías Que yo Si entro sin saber Nada al mod Y me pongo a investigar Así a lo tonto Termino descubriendo Indefectiblemente Por ejemplo Con el Thaumcraft Me parece que era Que los golems Buggeaban el terreno Cuando pasaban encima De muchos bloques De arena al mismo tiempo Que eso se los puse En el tutorial Y cosas por el estilo Así que nada Espero que les haya gustado mucho Sepan disfrutar del canal Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De Terracraft Con Archie Lamaos Y posiblemente Peri Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau chau Adios